Me llamo Raquel Magaña García y soy gestora de la Delegación de Aragón de Acción contra el Hambre. Este curso de formación entra dentro de un proyecto financiado por el Gobierno de Aragón. Va a constar también de una ejecución de diferentes talleres en dos centros de la provincia de Huesca en los que van a experimentar estas disciplinas artísticas y cómo el arte puede luchar contra el hambre. Buenas, soy Manuel González, vengo de Zaragoza en un proyecto educativo que se llama RAP Academia donde hemos conseguido utilizar el RAP como herramienta para transmitir mensajes de sensibilización. El taller va a consistir más o menos en una réplica de lo que hacemos en los centros educativos habitualmente. Me llamo Samuel, soy ilustrador, diseñador gráfico, rotulista. Mi objetivo era, lo primero de todo, que disfrutaran. Que no vivan con miedo, con cierta dificultad de decir, ostras, algo tan grande, ¿cómo es posible hacerlo? Es sencillo, lo único que hay que concienciarse es que vas a pintar lo grande. Soy Mario Cosculluela, soy narrador oral y desde el año 2001 imparto talleres de escritura creativa. Lo que sí que quiero que quede muy, 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 muy claro es que cuando jugamos a escribir, porque lo que quiero es que juguemos a escribir, la sensación de libertad para el alumno es fundamental y la ausencia de juicio, porque lo que busco es que el participante sepa disfrutar mientras escribe y que vea que escribir puede escribir y todo el mundo y que puede ser muy divertido. Hola, me llamo Paula. Hola, yo me llamo Carmina. Somos Peace of Mind y somos una compañía de danza especializada en las danzas urbanas. Vamos a enseñar un poco cómo nosotras trabajamos en clase, qué dinámicas podemos utilizar, tanto a nivel individual, en parejas, grupal y bueno. Y qué materiales tenemos como bailarinas de enseñar a movilizar ese cuerpo y sensibilizar desde ese punto de vista. Lo que queremos trabajar o dejar claro sobre todo es que nosotras trabajamos con el cuerpo y muchas veces es una materia primaria que tenemos y el hecho de observar el cuerpo, cómo aprender a movilizarlo y aprender a observarlo y tocar el cuerpo de otras personas nos puede hacer empatizar de una manera, nos puede arrancar sensaciones mucho más primarias que con el diálogo mismamente. Somos Sara y Paula y formamos parte de Recreando Estudio Creativo. Somos un estudio de diseño que utiliza la creatividad como eje conductor de sus proyectos y siempre tenemos en cuenta la sostenibilidad. Y hoy estamos aquí para explicar cómo a través de las metodologías que nosotras utilizamos en el estudio se pueden tratar muchos temas y llegar a desarrollar retos a través del reciclaje creativo. Recreando Estudio Creativo Estudio Creativo